Pones un tuit cagado, le das me gusta, te crees influencer, pero no, yo creo que estás pendejo. Bueno, sí, vamos a hablar sobre los influencers, ¿no? Esta rara raza de término que ha surgido en los últimos años y que yo he sido de los primeros en criticarlo. Y por ahí han salido como varios videos y también opiniones acerca de los influencers en general. Es un término muy extraño, es como de doble filo. Algunos, el hecho de ser un influencer es signo de orgullo y de admiración. Para otros es símbolo de burla y de mediocridad. Comencemos con la palabra como tal, influencer. De entrada, la palabra como tal me caga, o sea, no me gusta. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de llamarte influencer? Es como si alguien se autodenomina, o sea, y lo he visto, ni siquiera puedo hacer como chistes absurdos de algo que se me acaba de ocurrir. Porque ya es una realidad, me han entregado tarjetas de presentación con el término influencer, así como antes de abogado, de médico, de arquitecto. Influencer, a tu madre, no puede ser, güey. No puede ser que la gente se está autodenominando como influencer. Un chavito que iba comenzando también, a ver, me lo platicó una amiga que organizó un evento. Y un niño como de 15 años, llegan y le preguntan, ah, ¿tú qué haces? Yo soy influencer. No, güey. No te puedes autodenominar influencer. No te puedes llamar a ti mismo influencer. No le puedes poner a tu tarjeta de presentación influencer. No le puedes poner a tu descripción influencer. No puedes hacer eso. Es como si los periodistas de antaño, de la vieja guardia, se presentaran como líder de opinión. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Montiel, líder de opinión. ¡Ching! Lo mismo, por ejemplo, sucede con el término crítico cinematográfico. Nadie se puede autodenominar crítico cinematográfico. Hola, soy crítico. ¡Ching! Este tipo de términos, el influencer, el líder de opinión, el crítico, esas designaciones, no te las puedes autoponer, no te puedes autoproclamar como tal. La gente es quien te considera así, quien te considera un crítico, quien te considera un influencer, quien te considera un líder de opinión. Cuanto la gente se refiere a ti con esos términos, es algo que te está dando un honor, que te está dando el público o un grupo de personas hacia tu labor. Entonces, no te puedes llamar a ti mismo así. Cuando empezó, el término influyente o influencer es algo que se le daba a personas que tenían un impacto grande en la sociedad, tanto en su forma de vestir, en su forma de comportarse, en su forma de pensar, y esas acciones harían que influyera en las demás personas. Es un poquito la evolución del líder de opinión. Un líder de opinión, en sus primeros años, hace algunas décadas, era quien opinaba algo acerca de alguna situación social, política, nacional o internacional, y la gente, se empezaba a forjar un criterio basado en la opinión de ese líder de opinión. Y entonces aquí empezó la tendencia de los influencers a decir algo a través de las redes sociales y que se convirtiera en popular y que pueda influir para que el resto del público consumiera tal o cual producto, se vistiera de tal o cual forma, pensara de tal o cual manera, etcétera, etcétera. Pero nadie se ponía al principio influencer. ¿De dónde nació el término? El término yo creo que la culpa la tienen, ahora sí que la culpa la tienen los medios, los expertos como en marketing, para englobar a todas las personas que se dedican a las diferentes redes sociales, lo resumieron en el término influencer, porque no era correcto llamarle a alguien youtuber cuando no hacía YouTube. No importa si era una estrella de Vine, de Facebook, de Twitter, de Instagram o de alguna otra, todas esas se incluían en el término influencer. Y así es como se les empezó a designar a esas personas que a lo mejor su reconocimiento no radicaba tanto en una carrera larga o en algún otro medio de comunicación, sino basados en las redes sociales. Es por eso que se le empezó a llamar influencer. Así es como lo llamaban en término de mercadotecnia para englobar a todos. Ya después los creadores de contenido empezaron a llamarse a sí mismos influencers. Y a lo mejor eres influencer, vamos a suponer que tú sí influyes a las personas, que tu contenido tiene un impacto de cualquier forma, positivo o negativo, ante la gente y que sí causas tendencia, etcétera, etcétera. Entonces eres un influencer. Es tan absurdo pensar que una persona se llame a sí mismo influencer como pensar que una chava dice, hola, soy guapa. Nadie, ninguna mujer hermosa, se presenta a sí misma como que es guapa. Los demás le dicen que es guapa porque su belleza física en ese momento, lo que alcanzas a ver físicamente, te dice en los criterios de concepción de belleza que tú tengas, tú eres guapa. Pero nadie se va a presentar, hola, soy guapa, hola, soy un galán. Nadie se dice galán, güey. Los galanes, los que traen cachetando las banquetas a las mujeres, los que estén en muchísimo pegue, nunca se tienen que presentar como galanes. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Estoy diciendo tontería o estoy comunicando de forma adecuada? La diferencia entre ser influencer, voy a decir una tontería en este preciso segundo, entre ser influencer y dedicarte a otra cosa, tener otro tipo de formación o de actividad, es que el término influencer es cuestión de opiniones y el término doctor, el término abogado, el término arquitecto, el término ingeniero, no es cuestión de opinión, es cuestión de que hayas estudiado eso, que hayas pasado varios años en la universidad y que te den un título. Nadie se puede autodenominar de esa forma si no estudió. Pero un influencer no existe, no existe, es una palabra inventada. Se los he dicho muchas veces, por ejemplo, youtuber no es una profesión, youtube es un medio. Tú puedes tener un talento y a través de youtube lo compartes con el mundo. Lo primero es tener una profesión o un talento y después a través de youtube lo haces público y ya dependerá de qué tan trascendente sea, se hará viral o no. Pero nadie debería de llamarse a sí mismo influencer porque lo primero que deberían de meterse es a estudiar actuación o a estudiar conducción o a estudiar producción o a estudiar canto o a practicar cómo hacer manualidades o practicar un deporte para ser bueno en eso, lo que sea que quieras dar a conocer a través de esta pantallita. Ese es el orden que debería de existir. Así que ese término es chafísima. No lo usen. Si tú estás iniciando en esto, pero tú estás a tiempo y creo que tienes todo tipo de ejemplos, unos muy buenos y unos muy malos en el internet. Por favor, uno de los que no sigas de los ejemplos es eso que te digo. No te llames a ti mismo influencer, porfa. Sé más explícito, ¿no? Soy creador de contenidos. Pues sí, ahí, yo así de repente me puedo presentar porque ahí nadie me puede discutir nada. Yo no estoy juzgando mi trabajo, no lo estoy alabando, no lo estoy aplaudiendo, no estoy diciendo que es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo, ni tampoco estoy diciendo que es una mierda. El talento que tú puedas tener o la reputación, entre paréntesis, fama que tú puedas tener, es basado en tu trabajo. O sea, quien llega a presentarse con su currículum, o sea, a presentarse en cualquier situación estoy hablando, ¿no? Hay gente que tiene como la necesidad de decir en el segundo que te conoce. Yo soy actor y yo hice esto y yo hice esto y yo hice... No, güey, o sea, las cosas caen por su propio peso y si te gusta tu chamba y si haces producción y si lo tuyo es hacer videos y si lo tuyo... No sé, es una línea muy delgada entre ser aplaudido y que te conviertas en un nini, ¿no? Porque pues no sabes ni qué onda, no sabes si tu trabajo vale o no, etcétera, no sé. Pero el objetivo principal de todo este video es decirte que el término lo inventaron, quien quiso englobar a todas estas personalidades y que tú... Es que vas empezando, no lo uses, porfa. Y si tú, ya que estás en este medio, que estás en YouTube, que te estás dedicando a hacer videos día con día, dente respeto y vas a tener mucho más credibilidad si tú no te autodenominas como influencer, si tu trabajo habla por ti mismo, sin que te tengas que poner una etiqueta para que los demás digan, ah, este güey es influyente, es mejor, yo prefiero mil veces que nadie me llame influencer, pero influir de verdad a que te presentes en tus redes sociales como tal y que valgas madre, ¿no? Y que no seas para nada trascendente porque te informo que si tú tienes mil seguidores, no eres nadie, no te creas que eres chingón. Si tienes diez mil seguidores, tampoco te creas que eres chingón, no eres nadie todavía. Ahora ya viene el término microinfluencer, se inventaron las marcas, güey. Influencer es un término que el mundo de la mercadotecnia empezó a usar para designar a ciertas personas con características en redes sociales. También existen ya el término microinfluencer y también los microinfluencers se están presentando como tal, como microinfluencers o le quitan el micro porque no les conviene y dicen, yo soy influencer, ¿por qué? Porque tienen diez mil seguidores y entonces para diferenciar entre los que tienen millones de seguidores y los que tienen miles, pues entonces a estos les ponen microinfluencers y a estos les ponen superinfluencers, ¿no? Como super saiyagines o algo así. Es tan ridículo como pensar que alguien de una manifestación cuando tú en periodismo le llamas manifestantes a ese grupo de personas que están protestando por algo, cuando tú conoces a una de esas personas, llegan y se presentan a sí mismas como, hola, ¿qué tal? Soy manifestante. No eres manifestante. Ah, César, te estás manifestando, pero no eres manifestante. No existe esa, se supone que no existe esa ocupación. Parte de las estrategias, por ejemplo, lo que están usando es, ya no queremos gastarnos el dinero en un influencer grande de millones de suscriptores. Ahora nos lo queremos gastar en diez o cien microinfluencers para que sea más orgánico y viral. Güey, también pónganse a pensar eso, ¿no? Por ejemplo, productos que son para mayores de edad, se los dan a influencers que son menores de edad y que tienen en sus seguidores puros chavitos y que no van a poder usar ese producto porque es para mayores. Entonces es un albur muy extraño. Entonces no se presenten así, muchachos, y échanle ganas para que este nivel siga subiendo, para que se siga subiendo el nivel de profesionalismo y demás. Hay tantos contenidos. También no me encanta la gente que se está quejando de los contenidos que existen en Internet porque están hablando sobre muchos contenidos que son basura, ¿no? Así los puedes designar tú, así los puedes tú juzgar. Pero ¿sabes cómo se acaba eso? Volteando a ver los contenidos que sí valen la pena. Hay un chingo de cosas bien chingonas que se hacen con mucha creatividad, que se hacen con mucho tiempo, que se le invierte una gran cantidad de talento. Pero adivina qué, el Morbo vende más. Una plática de youtubers que tuvimos, nos juntaron en un desayuno a varios youtubers con unos directivos de Google. Y entonces una de estas niñas, de creadores de YouTube, le reclamaba a la directiva. Es que yo puedo hacer un contenido súper cañón, reflexivo, para mi audiencia, para aportarles algo a su vida. Y va a tener, no sé, por decirte, va a tener 5 visitas. Pero puedo hacer el reto de 24 horas en una caja y va a tener millones. ¿Por qué pasa eso? Como reclamándole que YouTube estaba favoreciendo ese contenido. Pues no, ahí sí es totalmente de la gente que le da más huevo a estar pensando en ese mensaje que le está dando a esta niña positivo y que aporta y que construye a el Morbo de ver a una persona 24 horas en una caja. Perdón, no sé si les va a gustar lo que les voy a decir, pero tenemos el YouTube que nos merecemos. Tuvimos la oportunidad como público y como creadores de hacer otro tipo de contenidos que no hubiera en los medios tradicionales. Y muchos optaron y optan día con día en hacer los mismitos programas refriteados de televisión de los años 90, de los años 80. Lo mismito, pero ahora en redes sociales. Y la gente los ve y ahí están las visitas. Esas sí no son de mentiritas. Sí pasa que favorecen un poco ciertos contenidos para que estén en tendencias y demás. De eso hablaremos más adelante. Pero hoy solamente les quería hablar de la palabra como tal que es nefastísima y que le está haciendo tanto daño al medio, creo yo. Lo que existe actualmente de contenidos y de tipos de YouTubers o tipos de influencers, el juicio que se debe de hacer ante ellos, ante esas personas, te corresponde a ti. Soy una persona que creo que soy súper respetuosa de los gustos de cada quien. Cada quien decide qué ver. Yo lo único que pido es congruencia. Si nos da tanto morbo ver cierto tipo de contenido, no nos estemos quejando después de por qué tiene tanto éxito y por qué se sigue haciendo ese tipo de contenido. Si yo hago un tipo de video que nadie ve, no lo vuelvo a hacer, güey, pues ¿para qué? Y si hago un contenido que le va muy bien, no sé si sea bueno o malo este contenido, pero le va muy bien en visitas, pues obviamente esa persona va a seguir haciendo más tipo de este contenido. Tú decides, nada más hay que ser congruente. No apliquen la clásica, esto lo he escuchado desde que estaba en la escuela. O sea, el otro día, no veo casi ese programa, pero no sé por qué lo encontré y ahí le dejé. Y entonces estaba viendo unos chistes. Yo casi no veo ese tipo de videos, pero el otro día que estaban haciendo el reto de no sé, le estás dando play, güey. Y ese gancho, ese clickbait, eso que te llamó la atención, hizo que le dieras play e hizo que se le sumara una razón más a esa persona para seguir haciendo ese tipo de contenido. Tú decides, amigo, tú decides, amiga, tú decides lo que quieras hacer. La única opción que no te doy es que no te suscribas a este canal. Y a todos los que un servidor prepara para ti día con día. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este intenso anecdotario y opinión acerca del término influencer. Y que te haya quedado un poquito más claro que es un término que en la mercadotecnia, en la publicidad, se inventó para denominar a esas personas. Tú no lo uses. Es mejor que te reconozcan por otro tipo de cosas. Y si viene después alguien, alguien externo, que te llama influencer, pues chingón. Qué padre que estés influyendo. Espero que positivamente a esta sociedad. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!